Vamos a hacer un juego que a mí me encanta. Es un juego que se hace con algo más de una baraja. Digo algo más porque también se utiliza esta gomita elástica que está por acá. Es un juego que me encanta porque es una especie de aparición divina utilizando la gomita y luego una localización que está muy bonito. Pero para que lo veáis y no adelantar el efecto, te voy a pedir, Javierito, que mezcles la baraja, chaflea mucho. Y no solamente mezcla la baraja, sino cuando tú quieras te detienes, cortas y miras una carta por donde quieras. Me avisas porque yo no quiero mirar. ¿Está hecho? ¿Tienes una carta ahí? ¿Has visto una? Bueno, la pregunta es, ahora hay que rodear esa baraja con la gomita. ¿Quieres mezclar antes? ¿Quieres que se mezcle antes o se deja ahí así y le rodeas? Que se mezcle antes. Pues que se vea la cámara, que yo no hago absolutamente nada, que no sea no mezclar la baraja y remezclar todas y cada una de las cartas. Ahora sí, cuadra toda la baraja, ponle la gomita alrededor de la baraja, así está, una sola vuelta para que me deje un poquito suelta la baraja. Y ahora sí, vamos a intentar una cosa. Vente para acá. Me pongo para acá porque si lo hago para acá para que lo veas tú, los que están en casa no van a poder verlo. Entonces, nómbrame cuál es tu carta, Javi. Yo voy a intentar que en el dor de picas llame o se venga tu carta. Entonces voy allá. Este es el dor de picas. ¿Verdad, Neve? No llevo nada en la mano y está rodeado por la gomita. Solamente queda tres golpes. Tres golpes con la gomita. El primero, el segundo y el tercero, que es el más milagroso. ¡Pac! ¿Cuál era? Rey de trebol. Rey de trebol. Se viene acá. ¡Tarán! Pero no es solo eso. Te voy a tirar a Neve, dime párate, miras una carta. ¿Para? Ahí está, porque ahí dime para que se me ha ido. Se me ha ocurrido todo. Dime párate. Para. Ahí está. Puede ser muy arriba, muy abajo, muy en medio. Voy a tratar de adivinarla. Yo creo que tu carta es una carta... No es el rey de trebol, eso es cierto. ¿Verdad? Es una carta... Es una carta... Sí. Pero no sé cuál es. No es esta, ¿no? Porque como era la primera... ¿Cuál era tu carta? No tengo ni idea cuál. Dos de picas. Mira. Cosas que pasan, cosas que pasan. Quita de la gomita en el éxito. Y digo que ahora sí que tenemos la gomita y las cartas elegidas. Ahora vamos a hacer una cosa que era dos de picas por acá y un rey que se perdió por cualquier otro sitio. Ahora que tenemos las dos cartas vamos a hacer un juego que a mí me fascina porque prometí dos cosas. Primero la aparición de las cartas y segunda la localización de las cartas. Entonces, ¿cuál quiere que perdamos primero? El dos. Pues déjalo por ahí. Pérdelo por cualquier lugar. Ahí está. Coge también el rey de trebol en el éxito. La baraja se va a mezclar un poquito así. Se remezcla un poquito más. Y ahora te voy a pedir que dejes también por cualquier lugar. Aquí mismo. Bueno, si es cualquier lugar no puede ser. Aquí mismo. Puede ser donde te dé la gana. Está por ahí. Bueno. Y ahora sí. Se cuadra todo. Dame la gomita. Coge la gomita. Vamos a rodear con la gomita la baraja. Así de esta forma. Y a diferencia de antes le vamos a dar ahora dos vueltas. Vamos a poner una vuelta acá. Y otra vuelta acá para que ahora se quede muy tensa. Muy cogida. Voy a intentar lanzar la gomita y cogerla en el aire. ¿Cierto? Y además, una vez en el aire, que se haga invisible. O mejor que se haga invisible ya. Ya no es. Claro, pero no sabemos dónde está. Puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá. En cualquier sitio. Se puede hacer visible. Haciendo eso se hace visible. Y se hace visible en cualquier punto de la baraja. ¿Se ve? Guau. Cosas que pasan. En cualquier punto de la baraja, se viene a cazar una carta que debe ser una de ellas, que era el rey de trebol. ¿Vale? Esto ha pasado una vez, pero ahora tiene que pasar de nuevo para localizar la tuya, que la tuya era el... Dos. No era el rey, ¿no? ¿Cuál era? El dos. Entonces lo hacemos de la siguiente forma. Yo hago así, me dices que me detenga. Para. Y ahora sí, esta tiene que ser el dos de picar. Bueno, pero no prometí eso, ¿no? No. Yo prometí que la gomita cogería el dos de picar. Y eso quiere decir que aquí ahora está el rey de trebol, porque en su lugar se viene, y ahora sí, el dos de picar. Ahí está. Ahora sí. Thank you, guys.